¿Qué es la resolución del Partido Encuentro Social? Es una de las más grandes injusticias que se ha cometido en la vida política de los partidos en la historia de nuestro país Hugo Eric Flores Cervantes, dirigente nacional del Partido Encuentro Social, pese a sí mismo, Hugo Cervantes lamentó que los magistrados no investigaron a fondo los resultados de la elección. Violentaron los principios generales del proceso electoral que son transparencia y certeza en los resultados, dijo. Es una pena que el tribunal no haya estudiado a fondo el caso, pues no se distribuyeron bien los votos de encuentro social, explicó Hugo Cervantes. Puedes leer, por inconformidad, impugna PES resultados de la elección presidencial este viernes magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, rechazaron de manera unánime modificar la sumatoria de votos emitidos en los 300 distritos respecto a la elección presidencial, donde su abanderado Andrés Manuel López Obrador, resultó candidato ganador. Además, también desechó la pretensión del PES donde demandaba que no se considerara la votación emitida a favor del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, con el objetivo de que al eliminarse esos votos válidos hubiera su porcentaje de sufragios emitidos en la elección presidencial que fue de 2.70%. ¡Gracias! ¡Gracias!